Cuando creíamos que el tic tac de Kylian Mbappé y el Real Madrid no sonaría en este mercado, sale una noticia desde Francia que lo cambia absolutamente todo. El diario L'Equipe asegura que Kylian Mbappé ha enviado un comunicado al PSG dando a conocer que no renovará contrato en el 2024. Es decir, el francés ha dejado el mensaje de o me vendes ahora y te dejo algunos millones o me espero un año y me voy gratis, pero de que me voy, me voy y no renuevo. Pero ustedes se preguntarán, ¿cómo? Si hace un año veíamos Mbappé en el Parque de los Príncipes luciendo la camiseta del PSG con el 2025 que era el año hasta donde supuestamente renovaba, pues su renovación ha tenido un pequeño truco que le permite hacer esta gran jugada en este verano. Mbappé renovó legalmente dos años más más una opcional, es decir, hasta junio del 2024 tiene contrato y el jugador tiene la potestad de ejercer la cláusula para renovar o marcharse. Justamente la segunda opción es la que tendría en mente Mbappé, por lo que ha comunicado al PSG su intención a un año de llegar a la fecha. La intención del jugador es clara, o me vendes en este mercado y ganas algunos millones o me voy gratis en el 2024. Parece que el Mbappé con el sueño de jugar en el Real Madrid ha vuelto y ha puesto en jaque al PSG. Una noticia contada por el equipo y que ha sido confirmada por el mismo Fabricio Romano en el Larguero. El periodista experto en el mercado de fichajes contó los pormenores del caso Mbappé. Me sugieren que en el PSG están muy sorprendidos, acabo de hablar con alguna fuente acerca de esta negociación del PSG y están muy sorprendidos porque no se esperaban esto ahora. De lo que me cuentan, por forma legal, Kylian Mbappé no tenía que enviar alguna comunicación al PSG. El PSG pensaba que hasta el 1 de agosto el jugador podía no comunicar nada y no iba a renovar su contrato, así que no estaba en el contrato puesto que tenía que comunicar algo. Así que el PSG lo ve como una forma de, ok, quiero irme ya, ahora, no quiero esperar hasta el final de verano y no tenía que comunicar nada. Así que en el PSG están muy sorprendidos. En el PSG piensan que ellos estaban preparando una propuesta para un nuevo contrato de Mbappé. Estaba esta cláusula para renovar el contrato por el lado del jugador por un año más, una temporada más, por el mismo contrato que tiene ahora. Pero el PSG estaba preparando una propuesta para renovar más años con un sueldo más importante, así que estaban negociando, hablando y ahora le llega esta letra por forma de Mbappé que le sorprende muchísimo. Así que la situación está muy tensa. Yo creo que el sueño de Kylian Mbappé de Real Madrid, esto nunca ha pasado, esto está muy claro. Gente cerca de él lo sabe muy bien. Así que a ver si esto puede pasar este verano. Escuchaba lo que estaban diciendo y creo que es la realidad, que ahora no está tan fácil negociar con el PSG, porque el PSG ahora no lo va a poner fácil después de lo que pasó el pasado verano, hace dos años, no lo van a poner fácil. Ellos dicen en el PSG de forma muy clara, el jugador no va a salir libre, imposible. El jugador sale este verano o renueva el contrato. No hay otra opción, no va a salir en 2024 libre. A la información que daba Fabrizio Romano se suma un comunicado del propio Kylian Mbappé, donde da a conocer que su decisión de no renovar el PSG ya lo sabía desde julio del 2022, es decir dos meses después de la renovación y que la carta que envió en estos días fue solo una confirmación del comunicado que el PSG ya sabía. Después de haber declarado públicamente en las últimas semanas que será parisino la próxima temporada, Kylian Mbappé no pidió su marcha este verano, sino que se limitó a confirmar al club la no activación de su año adicional. La dirección del club encargada de su prórroga firmada el 21 de mayo de 2022 fue informada el 15 de julio del mismo año de su decisión y el correo tenía como único objetivo confirmarlo ya aclarado anteriormente. Mientras tanto el Paris Saint Germain ha tomado esta carta como una manera de presión por parte del jugador para obligar al PSG venderlo en este mercado de verano. Y hace minutos nada más, Kylian Mbappé desmintió en Twitter una noticia lanzada por Le Parisien, el medio francés anunciaba que Mbappé quiere fichar por el Real Madrid en este mercado de verano y el propio jugador retuiteó desmintiendo la nota diciendo, mentiras, al mismo tiempo cuanto más grande es más pasa, ya he dicho que seguiré la temporada que viene en el PSG donde estoy muy contento. Hay que tener dos cosas claras, Mbappé efectivamente comunicó al Paris Saint Germain su decisión de no renovar, pero tampoco ha pedido su salida explícita. Su decisión de no seguir a partir del 2024 deja al PSG con la obligación de venderlo ahora si quiere recuperar algunos millones antes que salga gratis. Obviamente Mbappé no se va a echar la afición parisina en contra, si tiene que cumplir el contrato seguramente lo hará hasta el 2024, pero eso significa perder varios millones para el club, porque la decisión del jugador de no renovar sigue siendo firme.